¡Vámonos en esta noche! Impresionante Pania 97 Sin palabras ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Alguien no desamor! ¡Y que baile en la cabina! ¡Órale, carnitas! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡P UCLA, pania, 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 pania! ¡Y todas las personas miras! ¡Y las más hermosas! ¡Las hermanas serbancas! ¡Siempre con pan y... ¡Panisha! ¡Porque en lo de hoy es Nexter TV! Y esto sí está bueno José Romero Vargas ¡Oye! La Bella Rosa Sonita, sonita, esposa Pili, sabor de Jorge, pequeño alberto, sabor, de cada uno de cero, por si la sale, inalcanzable, sabrecito, muñeco, su chulada, la ruta del sabor, la hermosa Danayel, y Pochito, alberto, para conseguir, sonido, sonido, la doble H. Para, mi compadre, Dexter, siempre con fania, mandeces de cero, sapo y rata, hecho en los tres cientos, dan la manito, su amas, siempre sabor, a pan 97, gustecito, y dulce bebé, en camino, siempre pania, que las pequeñas de ahí, todos los manditos hippies, las que las sigo, maquillarte, maquillosas de la cumbia, para el nuevo cuento fantástico, el bueno y techo, el bueno y techo, el bueno y techo, el bueno y techo, San Isidro, las mojarras, Víctor, tu, pa, ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ahora le pasó! ¡Dicen! Muchísimas gracias Hermosísimo público La parte Súper esencial De este hermoso sueño El sueño más hermoso Tomásito Rojas Llamado ¡Bandida! ¡Llam! ¡Llam! ¡Ahora! Desde mi casa Tengo todo el beso Para mochar a patria A querer malvados A Cuescopa Para reírse al cuero Todos los que mataron para la noche Para pico Sabores hermosas gatitas Sombreros ancheros Para no quedar de coraza Para melosos Y Freddy Dersa Me encargo De sectores chulos de la bella Rosy Y Chupila Mori Enroja la linda mariana San Machito Jotán Siempre en pandemia Para chupibar Para chupibar Todos los escorpios La mano más perrona San Machito Jotán Se nombró San Machito Jotán Representando la madera tricolor Cumbia San Cristiano San Cristiano Las Mojarra J.K. Leo Para Oli Las Garacen con Carmelita Las niñas de Cristal Carlos Maritos Jipi Chupibar Victor Panelón 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 Pequeño que cien No quiero cigarros Ni potas Solo quiero saludos Todas mis bandotas Chupibanda Cantete Paloquitos Cookies Hebra La bella Sandian En USA Y la bella Panola Y a Jenny Siempre Pania 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 Chao Y la más hermosa Latina Y el Los Lafiteros Para el Vaya Che Ascon El Hueso Para La guerra Che Y los Bellos Sons Sapopoke Pocas Sacas Pianera Panelón Vendalciate En el Chino Aviones En el Martí Mucho Organización Trica Los Más cabrones Los Más cabrones El Pequeño De Sack De Sack Yo Pima La Cooke Las Pagas San Francisco Más cabrones Más cabrones Siempre de un seguidor en Ruta 14 El famoso Paz de Spiders El de Campe Y vos siendo los mejores de las bocinas Para Chicharín y Gus y Goy Todos los dueños de flores Pania Para Primo Tejuani Nos vamos a apoyar y siempre Pania Hijo de Quinto Patio Epson En Peggy Taiso O sea, para pañar y pute La vuelta en tierra Ponernos a partir de pino Para los fracos pichones de la loja Exiliados de sabor Pelocitos negros Calucha Sabón leche Para Lola Chuy Y todos los presas magandiales Ponernos a partir del sitio Compania Siempre Pania 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 Pisa Y que venga el sabor Ahora Pania Iremos ayer De Misiones Para Alice en la calzable Mario Pania Papirí Pequeño Los presas de la romero Los presas de la romero Los presas de la romero La bella Cantita Y todas las bailonqueras Panajas Para Agustos machete chico Hermoso serene Estefán Y Y Opales Sanmiguel Que es Casiquero Descariburas De la libre O Poço W Y Y Compagnes Chicamba De la zona zona estrella Y de hermosa Britney La Alpina, Johanna Para que el sabor es lastra El Marco Trita es de Cholaca El Lugo Valeria es de Sabor Gael El Ciliano de Sabor Y la linda y Jessy Muy bella Los bellos son de siempre mania Otra vez Manero 27 Para que el título es la carcaña Benito Pidor Choco Trañezos El Peripalma El Maposo Surdo Los Quipo Ereves Y los Moles de Reggio Carnita Bailao Quieras El Manas Ebañil El Duco Tierno Chapultepec Cotecía Placito Colomero El de Santiago Guachayota El Ipique a los hijos desobedientes Siempre en familia Uno, dos y tres La onda son y si otra vez El Chucky Robes El Chucky Robes Sobrino Jerry La Mala Zampera Para La Bella Rosa Vamos en el clima La Bella Stephanie Yo los delato Siempre con mania Chao Ahora Mania Impresionante Esta noche Las dos son barrio Santiago Para el Chucky El Pico Pino Pequeño Ale Ariadna Bebe Chepido Para Queja y Macho Cuenes Amazo Asante y Lobos Timo Dupende Pipo Gabo También Sonatoso Timo Dupende Timo Dupende Mania Para La Baja Dos, cuatro, tres Mochila, Chegador Y todos los pechos Sobrecitos No, si quieres Timo Dupende Mania Mania Noventa y siete Pacorro Brasa Loca El Pico Chilote Coyote Frito Rosco Brasa Locosa Para Celene Sopor Callito La Bella Rosa Sopores Tipo La Hermosa Fili Somores Jorge Alberto Da el Somor Bateria Exiliados De Sabor Chocitos Trenas De Sonaca Imperiales De Sabor Los Luques Buenas Angín Y Sesosa Lopita Maldita Dieciséis El Borgas Pinochitos De Caldera Para El Buño Pinochitos De Caldera ¿A dónde se va? Fania Patito Catedral Famoso Chupitana Catedral Sonido Súper Cinco Con Estefani El Impresionante Sonido Fania Noventa y siete Gracias Hermosa Suscríbete A Dead Start TV Transmitiendo Transmitiendo El Ambiente Sonidero A MODE A A A A A Gracias.